Vayamos al grano, si entraste aquí es por una razón. Así que empecemos. Como muchos sabrán, los archicómics de Sonic son un tema bastante complicado de hablar. Específicamente en la comunidad que habla el idioma español. Más que nada porque estos cómics con anterioridad, no tenían cómics traducidos. Y seamos francos, si te quieres leer este lore que es bastante extenso, le tienes que dedicar tiempo. Sin mencionar que datos que no forman parte de la historia, algunas veces son mencionados en la enciclopedia oficial de Archie, o fuera de los cómics. Como el porque no se vio la adaptación del juego de Shadow, y limitando la aparición de Black Doom en su momento. Pero bueno, tienes a este random hablando de estos cómics, específicamente en este vídeo. No sería algo hipócrita de mi parte. El caso es que yo hace ya años me leí la gran mayoría de estos cómics, y me sé bastante de este universo alternativo. Por lo que si quisiera podría hablar de por ejemplo, la extinción de los equidnas, los mundos alternativos relevantes dentro de estos cómics, el por qué Sonic el policía de la interestatal cósmica no ha ido por Eggman de la Mobius Prime, a pesar de que el original murió, las historias secundarias como los cómics de Knuckles, el gran gordo, los tres números de Saiyacorn, de los cómics de Sonic X, los crossovers que ha tenido Sonic, porque Megaman no es el único crossover. Aunque en una opinión personal, es el mejor que tenemos dentro de Archie. Sobre los Sonic Universe, y eso que estoy excluyendo varias cosas. E incluso admito que he llegado a cometer errores en los vídeos de Archie que he hecho. Además de que no me he leído el post-génesis completo. Eso sí, no soy una wikipedia andante que se sabe literal todo lo relacionado a estos cómics, como si fuera una biblia para mí, o algo así. Pero tengo un poco más del conocimiento general de estos cómics para opinar de ellos. Y siendo objetivo, ya en este punto no me acuerdo de todo lo que leí, por lo que tendría que volver a leerlos si quisiera hacer una opinión o cronología. A menos que sea para un vídeo en específico y confirmar datos de los que no estoy completamente seguro. A ver. No me malentiendan, la gente por mí puede hablar de Archie sin problema. Eso demuestra que la gente sabe de su existencia, y no importa que digan que es una basura, o diciendo que son regulares. El problema que en cierto punto me molesta es cuando no saben un rábano, y mal informan a la gente. Sin mencionar cierto tipo de prejuicio contra estos cómics, en un momento me extiendo más con esto. Esto puede ser por el estilo de dibujo que tenía Archie en algunos cómics. Y pensando que solo por un estilo de dibujo feo ya es una historia mala. Eso sí, hay dibujantes que dibujaban feo, cómics que sí o sí, son malos, o personajes que no son tan buenos. El problema como dije, es la mala información, y el claro ejemplo de esto es Ken Penders. Mucha atención con lo que voy a decir, esto no es una defensa a Ken Penders, porque literal, por su culpa hay un reseteo, eso es un hecho. Ningún fan lo puede negar, pero el problema es cuando piensan que literal todo lo malo es sinónimo de este sujeto. No estoy diciendo que Ken Penders sea un santo. Digo, no por nada él fue escritor de varias historias, y establecer algunos conceptos, aunque bueno, había otros escritores relacionados con estos cómics o historias donde Ken Penders participó. Y hablar de todo el trasfondo de Ken Penders toma tiempo. Y eso sin contar las cosas que luego anda diciendo en Twitter. Que ni quiero saber, y no va al caso. Pero sí, Ken Penders cometió errores en Archie. Pero que la gente lo diga como pericos, de manera no irónica, demuestra que la gente no investiga mucho a la hora de hablar de ellos. No quiero mencionar terceros, pero si la gente no investiga a lo que sea proporcionado en Internet se lo van a creer y esparcen esta información haciendo que el daño sea mayor. Ya en este punto, el daño está hecho. Nuevamente, Ken Penders es la prueba viviente de eso, desde que se volvió relevante para los que hablamos español. Ken Penders para el fandom latino, o español representa Archie Comics. La gente seguirá diciendo que todo lo malo es Ken Penders. Si se murió Tommy, un amigo de Sonic, es culpa de Penders, o si hay dibujos feos es Ken Penders. La verdad que hablar de Ken Penders dentro de Archie tendría que ser un vídeo aparte. Junto con información verídica para que esto no esté peor de lo que ya está. Otra cosa que he visto que la gente dice del por qué son malos estos cómics, es por su dibujo. Hay artistas que son muy buenos, como la vieja confiable, que sería Tracy Yardley. Y no hay que mentir, él es un gran artista. No por algo su arte se vende bastante bien por lo que tengo entendido. Pero la gente olvida a otros buenos artistas como Patrick Espaciante, Tyson Gis, Matt Hermes y muchos más, que no menciono para no alargar el vídeo. Pero para nuestra mala suerte, el prejuicio gana siempre. Digo, es como la vida misma, si ves algo que te da asquito, lo evitas, sin dar una oportunidad. Pero hay gente que lo lleva a otro extremo. Que sería decir que es malo porque es diferente o feo, dependiendo de la perspectiva. Y dedicándose 24-7, a tirarle todo el odio del mundo como si fuera el fin del mundo. Un ejemplo, he llegado a leer gente que dice que la saga de Sonic en el espacio es mala por no ser un estilo de dibujo muy apegado a lo que es Sonic. Y solo por eso ya es malo. No les estoy diciendo, acepten todos los tipos de arte que tiene Archie. Pero no sean tan prejuiciosos. Estoy bastante seguro que los que son artistas que vean el vídeo sabrán que ciertos paneles tienen mala anatomía, o los simples mortales podemos ver cuando un dibujo es feo. Un ejemplo que se me ocurre que no me convence del todo, es un mini cómic donde Scourge tiene un encuentro con el padre de Sonic. La historia está bien, pero hay ciertos paneles que no me gustan del todo. Otra razón por la que dicen que son malos es porque es un cómic ridículamente largo, y bueno, ahí no hay mentira. Al haber tenido muchas libertades, un tiempo de vida muy largo, introducción de conceptos o no tener un orden muy concreto, puede asustar a los lectores nuevos, o los interesados en leerlos. Pero eso no hace que sean malos. Uno de los que siempre recomiendo es la aventura de Tails, la saga Tresur Team Tango, o la saga de Shadow. Sí, va a haber cosas que no entiendas, pero aún así, puedes disfrutar ciertos cómics sin problemas. Igual a veces en los mismos cómics dan un poco de contexto, para que tampoco estés tan despistado. Pero no, ser una saga larga no los hace malos, e igual, si no quieren algo muy fuera de los juegos, pueden leer los cómics después del reboot. Y lo mejor de todo, es que estos cómics son pocos, porque terminaron siendo cancelados. También la gente dice que son malos por ciertas historias clásicas, como el momento que salga y le da tremenda cachetada a Sonic por no querer gobernar a su lado. Lo cual contradice un poco lo que es Sally. Digo, en un futuro alternativo son reyes y toda la cosa, pero se puede intuir que la amenaza que representaba Eggman para Mobius ya fue neutralizada. O que algunos personajes son pésimos, como podría ser el caso de Shadow de la Light Mobius, en el cual, subjetivamente hablando, estoy de acuerdo. O el momento que Rush besa al padre de Knuckles, incluso teniendo el contexto, lo sigo viendo completamente innecesario. Pero no, no por esto todos los cómics son un bodrio. Y no, tampoco todos los cómics en los que participó Ken Pender son malos. Ya sea dibujando o escribiendo, pero en fin. Siendo sincero, no sé cómo terminar este vídeo. Solo diciendo que la gente que no lee Archie no debería hacer análisis, críticas o cosas relacionadas causando malentendidos. La gente sí tiene el derecho de hablar de los cómics, o puede hacer opiniones de ciertas historias en concreto, pero teniendo conocimiento previo de lo dicho con anterioridad. Eso sí, no me vaya a salir algún listillo que por no leer los cómics no pueden hacer fanarts, fan duds, fanfics y demás. Eso es harina de otro costal. A veces creo que es más sencillo tirarle hate a algo porque sí, pero en fin, internet es un mundo muy complicado. Igual, si no tienes interés de leerlos, pues simple y sencillo, no los leas. Sin embargo, si no están de acuerdo, y piensan que exagero, para algo está la caja de comentarios. Siéntanse libres de comentar lo que quieran. Incluso si es para mentarme la madre. Un saludo, y no olviden tomar agua. Un saludo, y no olviden tomar agua.